Hola, soy William Mesa, director del canal VoxMove, y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas aquí. Y hoy nos acompaña una chica súper talentosa, una cantautora, y viene con un proyecto que se llama Lo que me mueve, Natalia Medina. Bienvenida aquí al canal. ¿Cómo vas? Primera vez. Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Bueno, un gusto tenerte, y hablábamos ahora, primera vez que te tenemos aquí en el canal, un gusto, un placer. Y el público tiene que ir a escuchar la música que está haciendo Natalia con este proyecto. El álbum señalaba Lo que me mueve, tiene siete tracks, y bueno, ahora vamos a hablar de Lo que me mueve, que es el sencillo que estamos pronunciando, pero nos vamos a ir un poco a historia. Natalia, ¿cómo llegas a la música? Bueno, pues desde pequeña me gustaba la música, y mi abuela y mi abuelo, pues también me inculcaron un poco eso, porque trabajaban en televisión, trabajaban en la actuación, mi abuela también cantaba. Entonces, nada, desde pequeña empecé a cantar, ya hacia el final del colegio tomé la decisión de estudiar música, entonces estudié canto jazz en La Javeriana, en Bogotá, y pues los últimos diez años me he dedicado a enseñar canto, me he dedicado a ser coach vocal, a tener proyectos artísticos también, como La Casa en el Árbol, como Dysfunction, y ahorita estoy acá, pues ya, presentando mi primer disco como solista. Bueno, estábamos hablando ahora, hace un rato, tomándonos un café antes de entrar en entrevista, de todo esto. El álbum Natalia lo inició, digámoslo, en pandemia, en el 20. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues... Con el encierro, digámoslo, dices, bueno, tengo que ponerme productiva, ¿y cómo fue eso? Bueno, pues, este disco realmente fue como una terapia para mí, porque justo antes de la pandemia terminé una relación muy larga, y apenas empezó la pandemia, pues yo empecé a soltar estas canciones, que de hecho las tenía como enfrascadas hace mucho tiempo, las empecé a componer, compuse más o menos una canción por mes durante la pandemia, a modo de terapia, de hecho el disco tiene un orden específico que es medio autobiográfico, precisamente por eso, que va un poco de la oscuridad a la luz, del encierro a la libertad, y pues bueno, resultaron estas siete canciones durante el encierro, y empecé a grabar el disco a inicios de este año y lo terminé en septiembre. Bueno, hablamos ahora de esto, de ese proceso, digámoslo, hoy en día ya con los artistas de lo digital, de autogestionarse, porque antes tenían que tener compositores, era otro cuento y otra parafernalia el que se manejaba, y hoy en día uno tiene que hacer de todo para poder sacar sus proyectos a lentes, entonces fue el proceso de escritura, tú manejas algo de software, hiciste maquetas antes de meterte ya a la producción, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues yo tenía todas esas composiciones, guitarra y voz, o piano y voz, compuestas por mí, sí manejo software, sí trabajo en mi casa como grabando cosas, entonces le mostré esto a un amigo mío, que se llama Miguel Rico, y a Felipe Acero, que son los dos productores del disco, y ellos empezaron como a meterle mano, empezamos a juntarnos, ya cuando abrieron un poquito el espacio para juntarse después de la pandemia, y ahí empezó toda la producción de las canciones, la verdad fue muy lindo porque son amigos míos, entonces fue un trabajo como un poco en familia, por eso resultó el disco así, y pues bueno, ese fue como el proceso de composición, y la grabación se dio en abril de este año, en el estudio Arbol Naranja, y en donde Richard Studios, que es el lugar donde trabaja Miguel Rico, y ya pues terminamos de masterizar y de mezclar en septiembre de este año, y se lanzó en octubre. Bueno, el álbum son siete tracks, cuéntanos, lanzaste tres, porque lo que me mueve es el cuarto, cuéntame un poco cuáles fueron los anteriores tracks que lanzaste. Bueno, pues el primero fue ¿Qué hago aquí?, que fue la canción que comenzó todo, fue la primera canción que compuse también. Eso fue el que arrancó la terapia. Que arrancó la terapia, total, como ¿Qué hago aquí?, me tengo que ir de acá, esa es esa canción, después vino Adiós, que es una canción que habla un poco de despedida, precisamente, y como de ya me voy de acá, me merezco cosas más chéveres. Cerrar ciclos. Sí, me fui, y lo que fuimos es como la canción que marca la transición en el disco, porque es como el final de ese duelo, digamos, y como agradecer todo lo que se vivió, pero ya mirar hacia adelante, y pues el resto del disco es un poco eso, como la mirada hacia adelante, y lo que me mueve es precisamente la canción que cierra el disco y habla un poco de todo lo que aprendí en ese proceso, que es vivir en el presente. Y además es una, vuelvo y les digo, tienen que ir a su canal en YouTube. ¿Cómo estás en YouTube, en tu canal? Natalia Medina, aparece Natalia Medina. Tienen que ir y escuchar esa canción, lo que me mueve, tiene una letra súper bonita, ahí la vamos a estar escuchando, ahí la estamos escuchando de fondo, y viendo imágenes de la canción de Natalia, que es súper interesante. Bueno, el video, cuéntanos un poco de eso. Bueno, fue, me dices, en todo este proceso que me cuentas, que es, ¿no?, de terminar una relación, y mira que es súper interesante el proceso que hiciste en las canciones, porque, digámoslo de una u otra forma, es una forma de sanarse, de curarse, y además con lo que sabes hacer y con el arte que Dios te dio, y lo tienes ahí, y eso te funciona. Bueno, ese viaje también a Santa Marta, fue como de, entre ese proceso, y hablábamos a eso, de autogestionarte, que tú mismo hiciste el proceso de grabar, y todo el cuento. Cuéntanos, porque es súper interesante saber el proceso, cómo lo hiciste. Bueno, pues, este año tomé la decisión de hacer un crowdfunding, o un recaudo de fondos, como en junio de este año, y logré recaudar más de lo que había esperado. Pensabas. Ajá, eso me ayudó un montón, como a poder terminar el disco, como el audio del disco, y, pues bueno, ya cuando iba a lanzar el cuarto sencillo, que es lo que me mueve, quería tener un videoclip, porque todo el resto de sencillos tienen videoclips súper bonitos, y dije, como, bueno, ¿qué hago? Tengo un viaje atravesado. La verdad es que tenía un viaje atravesado. Y mi mejor amiga, que es cineasta, me dijo, no, vamos a grabarlo, yo te voy a ayudar, te voy a hacer un plan de rodaje, para que tú misma lo grabes con tu celular, tú misma lo grabes con una GoPro, la idea es que grabes como detallitos que sean importantes para ti, porque la letra de la canción, tal, y como que lo hablamos, lo organizamos, y al final, pues yo grabé todo, le fui mandando a ella, Ana Silva y Paula Moya, que tienen una productora que se llama Viven Films, y ellas fueron editando el video, y pues el resultado es el que ven en el videoclip en YouTube. Bueno, los productores, cuéntame un poco también al público que nos ve, porque hay gente que a veces quiere arrancar, y muchas veces tiene ideas, o graba en su computadora, pero necesitan aterrizar, o saber quién los puede guiar, además, es súper interesante, porque mire que Natalia es coach también, y sabe la gente que quiera, porque en eso hay que prepararnos, en eso hay muchos chicos y chicas que quieren y tienen el talento, pero hay que prepararse, ¿no? Entonces, es súper interesante también, ahí va a estar apareciendo los contactos, y las redes sociales de Natalia, para que la gente que quiera tener clases con ella, lo pueden hacer, porque es una excelente maestra, y ya, obviamente ha trabajado con muchos proyectos súper interesantes, que ahora vamos a hablar de lo que me estuviste comentando. Bueno, el proceso con los productores, ¿qué consejo les das también al público cuando tienen ideas, y cómo llevarlas eso ya con una persona que te va a decir, mira, te va a sentar en la producción? Claro, pues yo tuve la fortuna de contar con amigos para esto, que además fueron muy respetuosos con lo que yo veía de la música también, entonces, pues lo que yo le diría a la gente es cómo confiar, a una vez se cuesta un poquito de trabajo, cómo soltar sus canciones, y cómo decir, bueno, toma, y proponme algo, y miremos a ver qué sale, y pues bueno, yo tuve la fortuna de trabajar con Miguel Rico y con Felipe Acero, Miguel Rico ha trabajado por muchos años con Juan Pablo Vega, co-produciendo, y Felipe Acero tiene experiencia en producción, es baterista, de hecho, y canta, entonces, sí, como que trabajé de la mano con los dos, cada uno produjo sus temas, digamos, y fue muy bonito, fue muy bonito, porque es aprender lo que te digo a soltar, y que la música ya sea lo que tiene que ser con la persona en la que uno confía, que tiene el gusto musical, que respeta lo que uno hace, que lo conoce a uno lo suficiente, para saber cómo, por qué lado irse, y cómo sacarlo a uno de su zona cómoda, sin ir respetar el espacio, entonces, pues, afortunadamente, pude trabajar con ellos, y el disco quedó súper bonito, afortunadamente. Bueno, estábamos hablando ahora de todos los proyectos que ha realizado, digamoslo, como vocalista para otros proyectos, pues, cuéntanos un poco en qué has estado y qué has hecho durante también todo este tiempo que llevas haciendo todos esos proyectos. Bueno, pues, como vocalista, tuve dos proyectos principales, que era La Casa en el Árbol y Dysfunction, que fue un proyecto que terminó hace rato, pero que, de hecho, los músicos míos de ahora son de esa banda, y, pues, también fui corista de varios artistas, como Lina Rodríguez, Arevalo, me dediqué a grabar voces también para cosas publicitarias, para otros artistas, haciendo arreglos vocales, etcétera. Entonces, eso ha sido como mi trayectoria hasta el momento, y como te comentaba, pues, tomé la decisión ya, después de todas estas canciones, de ya lanzarme yo a hacer lo mío, con mi nombre, Natalia Medina, y, pues, ha salido muy bonito hasta ahora. Bueno, de esto que me hablas, mira, que es súper interesante, porque uno trabaja a veces en muchos proyectos para diferentes personas, o marcas, o empresas. Pero antes de esto que te sucedió, digámoslo, con una cosa personal, que fue una relación que terminaste, pero ya eso lo venías pensando de antes, decir, hey, quiero frenar y hacer algo mío, ya era una necesidad, ya... Porque uno, cuando comienza a trabajar y uno hace otras cosas, y dice, no, bueno, pero quiero dedicarme a lo mío. Sí, total, o sea, siento que era algo que se venía gestando en mi cabeza hace mucho tiempo, y como que había un montón de bloqueos emocionales que no me habían permitido sacarlo, y que a raíz de esa finalización, de esa relación, y el inicio de la pandemia, que yo sé que fue terrible, pero para mí fue una bendición, porque fue como introspección, como realmente mirar hacia adentro, mirar todas esas canciones que estaban ahí, como buscando salir. Entonces, sí, digamos que ese fue el proceso, y pues bueno, ahí resultaron esas canciones, gracias a eso. Bueno, estuve mirando y escuchando, obviamente, tu canal en YouTube, y uno empieza a mirar y escuchar muchos colores dentro de tu música. ¿Qué bandas o qué grupos te influenciaron en el colegio cuando comenzaste? Porque a veces todo eso que lo comienza a permear a uno, comienza a fluir cuando uno ya comienza a hacer cosas. Sí, total, pues en el colegio yo escuchaba mucho pop en inglés, recuerdo eso. ¿Qué bandas, qué grupos escuchabas? Uf, no sé, como Kelly Clarkson, Shakira, de hecho, que no era en inglés, pero escuchaba mucho Shakira, escuchaba mucho rock también, de hecho, rock en inglés, Beatles, bueno, un montón de, un revuelto ahí de bandas, y ya después como que me fui interesando en el jazz, en el blues, en la canción protesta, en tipo, no sé, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, sí, como más latinoamericano, entonces creo que tengo como una mezcla... Un cruce ahí. Sí, una mezcla como anglo y latina, que se refleja creo que un poco ahorita en lo que estoy, en lo que estoy haciendo precisamente, y más recientemente, pues, admiro mucho artistas como Juan Pablo Vega, Fer Casillas, que es una mexicana que es muy chévere, Loli Molinas, Vivina Moreno, muchas mujeres, digamos, de Latinoamérica, que tienen más o menos mi edad, y que están surgiendo también con proyectos de este estilo. Bueno, ahora, estábamos hablando y yo te decía, cuando yo coloqué y comencé a escuchar lo que me mueve, me transportó a los noventas, y te decía, el color, a presuntos implicados, y porque, de una, o sea, es, 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 por eso vuelvo y les digo, es súper interesante, el, eh, la música que está haciendo Natalia, y tienen que escucharla, y además tiene una voz súper linda, súper dulce, y con las letras, eso engancha, eso engancha muchísimo. Si has, si has tocado, porque normalmente en repertorios uno tiene montados ciertas canciones, y te digo, y eso, y es música que uno lo, lo, lo lleva de una, o sea, y te transporta a esa época. Sí, de hecho, sí, de hecho, pues yo canté mucho Presuntos Implicados, canté mucho Sin Bandera, canté mucho, yo, sí, como música soy en español, como pop de los noventas en español, y creo que también está ahí como en la música, y pues yo nací en el noventa, entonces pues tengo toda ese, toda la influencia. Ajá. Ah, bueno. Bueno, Natalia, el público, eh, ¿dónde te puede escuchar? En plataformas digitales, tus redes sociales, obviamente, eh, van a aparecer en, en, en la pantalla aquí en imágenes, ¿dónde te puede, dónde puede escuchar tú, y dónde, dónde te puede seguir? Encontrar. Bueno, pues en redes sociales aparezco como Natalia Medina Music en todas las redes sociales, en YouTube me pueden encontrar como Natalia Medina, y en todas las plataformas digitales ya pueden encontrar el disco que se llama Lo que me mueve, y todos los sencillos pues que vienen con el disco. Bueno Natalia, estamos súper invitada acá de nuevo al canal, ¿no? ahora, ahora vamos a cerrar esta entrevista con un acústico Natalia tocando su guitarra y cantándonos lo que me mueve. Nuevamente, agradecido que estés aquí en el canal, primera vez, y esperamos tenerte muchísimas más veces, y el próximo año con el proyecto que tenemos de Desconectados de Lives está súper invitada también, que tenemos que ir agendando un espacio para ti, para que, para que vengas y cantes versiones diferentes a lo que normalmente escuchamos en, en, del disco, ¿vale? De una, de una, mil gracias, gracias por la entrevista, es muy ameno como estar charlando de la música como si nos conociéramos de toda la vida, me encanta, muchas gracias, y pues bueno, los invito a escuchar mi música y a seguirme en redes sociales, y pues bueno, gracias por el espacio y por abrir el espacio para artistas independientes. No, encantados, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal boxmove, y los dejamos con Natalia en su canción Lo que me mueve, en una versión en voz y guitarra. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 Y lo dejo vivir, lo malo vivir Sigo mi camino despacio, certezas no hay Pero que mal está, la vida sigue igual